Es tiempo de pensar en ti. En Bella Med Spa Institute, contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello, rejuvenecimiento facial con tratamiento de Botox y plasma rico en plaquetas. Y liposcultura con el sistema de contorno corporal no invasivo de BodyScope para remover la grasa no deseada. Solo en 25 minutos podrás ver los resultados, porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Entendemos que en estos momentos hay mucha incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19. Por eso, en Tu Salud, Tu Familia, estamos comprometidos en traerles información actualizada y veraz para que puedan proteger de su salud y la de su familia. En el segmento Salud de la Comunidad, les comparto información clara sobre el impacto del virus en nuestra comunidad. En Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Cuento las historias que nos impactan, nos enseñan y nos inspiran sobre los héroes durante la pandemia. Cada semana les explico en detalle la conexión directa entre el coronavirus y la salud oral. Entrevistas con expertos en el tema y lo último en avances médicos. Y el Dr. Fabián siempre listo para contestar sus preguntas. Tu Salud, Tu Familia, sábados 11 y 30 de la mañana por Telemundo 44. Soy el Dr. Fabián, quiero decirles que en nuestro programa Tu Salud, Tu Familia, ha sido nominado a un Emmy. Gracias a ustedes por su apoyo y por creer en nosotros. Gracias a ustedes por su apoyo y por creer en nosotros. Todo lo que necesitas saber sobre las pruebas de coronavirus, hoy en Tu Salud, Tu Familia. La diferencia entre la prueba viral y la prueba de anticuerpos. ¿Cuál hacerse y en qué momento? Las respuestas en breve. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el Dr. Fabián. Todos los días estamos escuchando sobre las pruebas para detectar el virus del COVID-19. ¿Pero qué es? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se leen los resultados? ¿Qué se debe hacer si la prueba sale negativa o positiva? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas las tenemos hoy en nuestro programa. Porque es un gusto en realidad tenerlos aquí con nosotros. Primero les quiero decir que hay dos tipos de pruebas. Las pruebas del coronavirus son para el virus y para las pruebas del anticuerpo. ¿Qué es la diferencia? Una prueba viral nos indica si estamos infectados ahora. Una prueba de anticuerpos nos indica si estuvimos infectados en el pasado. Y una prueba de anticuerpos puede o no estar indicada en el momento de la infección. Porque nuestro cuerpo tarda de una a tres semanas para desarrollar los anticuerpos. Y son esos anticuerpos que nos protegen. Así que si estamos reinfectados, no sabemos si esos anticuerpos nos van a funcionar en el momento. Así que esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta por si usted tiene los anticuerpos para protegerlo a usted. Ya sea que los resultados de la prueba sean detectados de anticuerpos o no del COVID-19, sean positivos o no, igual debes de tomar las medidas adecuadas y tomar el medicamento indicado para protegerte a ti y a tus seres queridos. Ahora vamos con la doctora Audrey en el segmento Salud en la Comunidad. Gracias, doctor Sandoval. ¿Cómo hacerse la prueba de detección de infección por COVID-19? Para saber si está infectado, en la actualidad se usan pruebas virales y de anticuerpos. La mayoría de las personas se enferman con síntomas leves y pueden recuperarse en casa sin atención médica. Las decisiones acerca de la realización de pruebas las toman los departamentos de salud estatales o locales o los proveedores de atención médica. Si usted tiene síntomas de COVID-19 o quiere que le hagan la prueba, primero llame a su proveedor de atención médica. Si tiene síntomas de COVID-19 y no se realiza la prueba, es importante que se quede en casa. Hay dos tipos de pruebas las que se realizan. Las virales, que son las que analizan las muestras de su sistema respiratorio como hisopados en el interior de la nariz o garganta para informarle si está infectado por el virus. Algunas pruebas son hechas en el punto de atención, lo que implica que los resultados pueden estar disponibles en el lugar donde se hacen las pruebas en menos de una hora. Otras pruebas pueden enviarse a su laboratorio para análisis, proceso que demora de uno hasta cinco días una vez que el laboratorio la recibe. El otro tipo son las pruebas de anticuerpos, que analizan su sangre para detectar anticuerpos que podría permitirle saber si tuvo una infección por el virus causado por el COVID-19. Los anticuerpos son proteínas que ayudan a combatir infecciones y pueden proteger a una persona para que no vuelva a tener la misma enfermedad, lo cual se llama inmunidad. Los anticuerpos son diferentes según cada enfermedad. Pero, ¿qué hacer al tener los resultados? Si el resultado de su prueba viral es positivo, conozca las medidas de protección que debe tomar si está enfermo o debe cuidar a alguien. Es importante que se quede en casa, alejado de otras personas. Mantenerse apartado de otras personas ayuda a detener la propagación del COVID-19. Si usted tiene un signo de advertencia de emergencia como dificultad para respirar, solicite servicios médicos de emergencia de inmediato. Si el resultado de su prueba viral de detección del COVID-19 es negativo, puede ser que no estuviera infectado en el momento de obtención de la muestra. Sin embargo, no obstante, eso no significa que no se enfermea. El resultado de la prueba solo significa que no tenía COVID-19 al momento de realizarse la prueba. Puede obtener un resultado negativo en la prueba si la muestra fue tomada cuando estaba en la primera etapa de la infección. Y el resultado podría ser positivo más adelante. También podría haberse expuesto al COVID-19 después de haberse hecho la prueba y estar infectado en este momento. ¿Y cómo se hace la prueba del COVID-19? Acompáñenme que con el Dr. Fabián les vamos a mostrar en unos momentos. ¡Vamos! Nos trasladamos a nuestro laboratorio porque el día de hoy les queremos mostrar las diferentes formas de la cual se puede tomar una muestra del COVID-19. Hay dos tipos de pruebas que se hacen normalmente, una que es por la fosa nasal y otra que es por la garganta. Más adelante les voy a explicar un poquito más, les voy a mostrar la anatomía para que entiendan más. También se hace la prueba de sangre para los anticuerpos, pero el día de hoy la doctora va a hacer la prueba por la nariz para mí, ¿no? Claro que sí. Van a ver que no duele, es un poquito molesto, pero vamos a meter un hisopo como ustedes verán en el paciente, Dr. Fabián, y vamos a ver qué tal se porta. No molesta, no es incómodo, sí un poquito de incomodidad la verdad, pero es muy sencillo, el paciente se queda listo, así que doctora, soy todo suyo. Claro que sí. Bueno señor, va a sentir una molestia, voy a poner mi mano sobre su nariz y vamos a insertar este hisopo viendo hacia la parte de abajo de la fosa nasal para estar seguros de que llegamos hasta el fondo de la garganta y tomar nuestra muestra. Así, estoy segura que estoy tomando una buena muestra de la parte de la fosa nasal y tenemos aquí el virus, esperemos que no va a salir negativo. Claro que sí. Pero esta es la forma en que se toma correctamente. Y negativo porque yo me protejo mucho, utilizamos las máscaras de protección todos los días aquí en la clínica y es muy importante que lo hagamos siempre, así que gracias doctora, no molestó, un poquito de incomodidad la verdad, como que si te quisieras rascar la nariz, pero no hay molestia. Y ahora se manda al laboratorio y nos vamos a ver los resultados. Ahora continuamos, vamos a cambiar de silla, yo me voy a poner mi mascarilla y le voy a hacer la prueba a la doctora, en la orofaringe. Ahora cambiamos de paciente. La doctora Audrey es la paciente mía y vamos a hacer la prueba igual de COVID, pero en la orofaringe. Para que se den cuenta, el proceso es muy común, pero estamos utilizando el hisopo en la boca en vez de la nariz. Aquí sacamos el hisopo. ¿Lista doctora? Sí. Ok, entonces va a mirar hacia arriba un poquito, así, abre la boca, busco atrás, diga, ah, por favor, ajá, ah, doy vuelta y se saca la muestra. Ya tengo la muestra adecuada, la paleta, la cual ya está contaminada supuestamente, se bota en un lugar seguro. Agarramos ya el material, se mete aquí en el tubito, ya que está guardado, se parte simplemente y se cierra. Ahora, como esto es una demostración, estamos vestidos de esta forma. Si fuera un paciente real, en realidad estuviéramos cubiertos de pie a cabeza de una forma adecuada para proteger a nosotros y a nuestras familias y a nuestros colegas de trabajo. Y también al paciente, obviamente. Así que muy fácil se hace la muestra y ahora lo vamos a mandar al laboratorio. Muchas gracias, doctora Audrey. Ahora ustedes no se me muevan porque vamos a un breve corte comercial, pero al regresar, pregúntale al doc y mucho más aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías qué? Los CDC afirman que todavía no saben si las personas que se recuperaron del COVID-19 pueden infectarse nuevamente. Los científicos están trabajando para averiguarlo. Los niños también se sienten ansiosos. Un estudio de investigación puede proporcionar acceso a una nueva opción de tratamiento investigacional de no costo. Debe estar experiencing síntomas de ansiedad, no diagnóstico necesito. Reimbursación para el tiempo relacionado con el estudio y el viaje está disponible para aquellos que participan y participan. Estén proactivos. Estén involucrados hoy. Entendemos que en estos momentos hay mucha incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19. Por eso, en Tu Salud, Tu Familia estamos comprometidos en traerles información actualizada y veraz para que puedan proteger de su salud y la de su familia. En el segmento Salud de la Comunidad les comparto información clara sobre el impacto del virus en nuestra comunidad. En Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Cuento las historias que nos impactan, nos enseñan y nos inspiran sobre los héroes durante la pandemia. Cada semana les explico en detalle la conexión directa entre el coronavirus y la salud oral. Entrevistas con expertos en el tema y lo último en avances médicos. Y el Dr. Fabián siempre listo para contestar sus preguntas. Tu Salud, Tu Familia. Sábados 11 y 30 de la mañana por Telemundo 44. El Sistema de Contorno Corporal No Invasivo de Body Scope para remover la grasa no deseada. Solo en 25 minutos podrás ver los resultados. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Ben Lamed Spa Institute. ¿Tienes tos, fiebre o dificultad para respirar? Esos son los síntomas del coronavirus. Ahora empieza la época de las alergias. Si ustedes estornudan o tosen o ven a alguien que está haciendo lo mismo alrededor, no entren a un pánico. Es importante mantener la calma porque probablemente puede ser otra cosa. Sí hay que tener la distancia adecuada para saber que estamos bien protegidos de nuestra área de protección. Pero tengan estos tres síntomas en cuenta que es muy importante para que ustedes no piensen que el simple hecho de que ustedes están con una tos ya tienen el coronavirus. Gracias por continuar aquí en Avances Médicos. Muchas personas me preguntan, Fabián, ¿por qué hay veces hay que hacer la prueba de COVID por la nariz o otra vez por la boca? En realidad no importa. La diferencia es que el laboratorio tiene el material que se utiliza, el hisopo pequeño que va por la nariz u otro laboratorio tiene el hisopo que es por la boca. La otra diferencia es cuando se toma la muestra de sangre, pero eso es para ver si ya tenemos los anticuerpos, si estamos ya protegidos. Les voy a mostrar aquí en este sistema de anatomía cómo funciona. Aquí vamos a ver nuestro amigo del esqueleto. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a ver parte de la nariz y esta es la garganta. Voy a quitar estos huesos para que vean mejor. Ahora, como les dije, si van a utilizar el hisopo por la nariz, muy fácil. Entran por aquí, el paciente se pone un poquito así y aquí estos cornetes que vemos aquí es donde va a entrar el hisopo para llegar a la parte de atrás de la garganta. Igual, aquí vamos a quitar un poquito el sistema digestivo. Y ahora ustedes pueden ver, en muchos países tienen nombre muy bonito para aquí. Esta área, le dicen el gallito, le dicen la campanita, la lluvia, la que está aquí. Esta parte que estamos mirando aquí, que acabo de poner en verde, ahí es donde vamos a encontrar el virus. Así que se pueden dar cuenta que se puede ir a través de la nariz o a través de la garganta. De esta forma, obtenemos la muestra adecuada que necesitamos. Ahora, aquí no tiene nada que ver la temperatura. Si están tomando ustedes algo muy caliente, como lo menciona la doctora Ario en el segmento de ella, el calor, no sabemos si está matando el virus. Así que tengan cuidado, no se me vayan a quemar la garganta al tomar algo para tratar de matar este virus aquí. Solamente es para nosotros darnos cuenta que ahí está presente el virus. Nos vamos a los pulmones. El virus vive en la parte inferior de los pulmones. Arriba no. Por eso es que sabemos que es una tos seca, que no está botando flemas. Si estamos botando flemas, es porque las flemas están aquí en estas partes superiores de los lóbulos de los pulmones. Así que es muy importante que ustedes entiendan la anatomía y por qué se hacen las pruebas ahora en parte de los avances médicos. Espero que hayan entendido un poquito más de esta parte tan interesante del cuerpo humano. Y ahora continuamos con tu salud, tu familia, tu historia. En medio de la crisis que se está viviendo por la propagación del COVID-19, expertos recomiendan realizarse una prueba si tiene síntomas o ha estado en contacto cercano con un caso confirmado. Ese fue el caso de Alexander Feldman. Mi esposa, justo ella se fue a hacer el examen porque se iba a ir a Bajamas y para entrar a Bajamas necesitaba el examen y justo cuando le llegó los resultados vio que estaba positiva. Y ella no tenía ninguno de los síntomas, entonces no estaba esperando que salga positiva. Sin embargo, se ha visto un sinnúmero de casos como este, de pacientes asintomáticos, lo que demuestra la importancia de siempre tomar las precauciones indicadas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Al darse cuenta que estuvo en contacto con un caso positivo, Alex decidió hacerse el examen también. Tuve que hacer una cola en el carro como una hora y eso fue todo, pero sé que hay gente que va y se hace los exámenes y está en cola por nueve horas. Y es que en todo el país hay personas que han reportado largas filas de vehículos por varias millas, en las cuales incluso algunos no alcanzan a hacerse la prueba porque se agotan los suministros médicos. Muchos que nos han hecho el examen se preguntan si es incómodo. La verdad que dolió un poco, pero es rápido, solo dura como dos segundos y eso es todo. Otro examen que está disponible es el de anticuerpos. Yo decidí hacerme este. Acabo de llegar a donde el Distrito de Columbia está haciendo exámenes gratis de anticuerpo para los residentes de Washington DC. Yo me voy a hacer el examen hoy porque a principios de año yo estuve muy, muy enferma con una tos seca muy fuerte, que es uno de los principales síntomas del COVID-19. Y también, aparte de eso, he estado cubriendo las protestas en contra de la brutalidad policial en donde había mucha gente. Entonces, siempre es bueno ser precavido. Así que voy a ver si en algún momento ya he desarrollado algún tipo de anticuerpo en contra del COVID-19. Así que les voy a mostrar un poco cómo se ve esto. Al llegar tiene que presentar una identificación antes de entrar a la clínica móvil, en donde están realizando las pruebas. Es importante notar que aunque es gratis, debe llamar antes para hacer una cita. Ya adentro, le deben sacar una muestra de sangre. Me acabo de hacer el examen de anticuerpo. Como pueden ver, me sacaron aquí un poquito de sangre en el brazo. Yo estaba bajo la impresión que me iban a pinchar el dedo y me iban a sacar un poquito de sangre de acá. Y le pregunté a la enfermera, me dijo que no sabe por qué, pero muchas personas piensan eso, pero no es posible porque tienen que sacar un tubo completo de sangre para poder hacer la prueba. Y también pensaba que era solo para residentes de Washington D.C., pero parece que cualquier persona puede venir acá haciendo una cita. Y bueno, es gratis, así que aprovechen la oportunidad si lo quieren hacer. Y es muy sencillo. Tomó aproximadamente unos cinco minutos. En verdad, no dolió casi. Y dentro de aproximadamente una semana voy a recibir los resultados por correo. Cuando recibí los resultados, estuve sorprendida al descubrir que salí negativa. Según el reporte, el resultado significa que los anticuerpos del virus que causa el COVID-19 no fueron encontrados en mi muestra de sangre. También explican que es posible recibir un resultado negativo si se hace la prueba muy temprano y el cuerpo no ha tenido tiempo para producir los anticuerpos para la infección. De todos modos, para mí fue útil saber que aún no he tenido el virus. Alex también dio negativo a la enfermedad, sin embargo, se mantuvo en cuarentena con su esposa y piensa que igual fue una buena idea haberse hecho el examen. Pero siento que siempre es bueno saber porque especialmente uno tiene que tener cuidado si es que tiene que saber por cualquier cosa. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, pero al regresar, mucho más aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que los CDCs han desarrollado dos pruebas de laboratorio que identifican SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19? Soy el Dr. Fabián. Quiero decirles que en nuestro programa Tu Salud, Tu Familia ha sido nominado a UNEMI. Gracias a ustedes por su apoyo y por creer en nosotros. ¡Es tiempo de pensar en ti! En Bella Med Spa Institute, contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello, rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas. Y liposcultura con el sistema de contorno corporal no invasivo de BodyScope para remover la grasa no deseada. Solo en 25 minutos podrás ver los resultados. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Ahora, durante esta época del coronavirus, están escuchando muchos de ustedes que dicen, lávense las manos muy bien. ¿Pero qué significa eso? Recuerden, 20 a 30 segundos, los niños deberían recitar el alfabeto unas dos veces. Y cuando se laven las manos, no se les olvide de entrelazar los dedos para que saquen la mugre que tienen entre los dedos. También la parte de atrás de la mano en ambas manos y también llegar hasta las muñecas. Utilizar agua tibia y después secarse las manos muy bien para que no dejen esa humedad tampoco. Muy sencillo. Se debería hacer lo más pronto que ustedes recuerden. Unas dos, tres, cuatro veces al día. No hay problema en hacerlo. Y también les recomiendo un poquito que usen crema para las manos para tener una piel bien hidratada. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. ¿Qué piensan ustedes? Si yo me voy a tomar un té muy caliente, va a ser para matar el coronavirus en mi garganta. Pensemos. Esto es un mito, por supuesto. No, señores. No se ha descubierto ni se ha definido según los CDCs cuál es la temperatura ni el tiempo en el cual el virus va a morir. Todavía no sabemos. No tenemos una respuesta. Así que si usted está tomando muchos té o muchas bebidas calientes para matar el coronavirus, lo único que está haciendo es hidratarse. Realizarse la prueba del COVID-19 es fácil y segura. Si usted o alguien de su familia tiene algún síntoma, es muy importante que esté segura y se haga la prueba del coronavirus. Así estará protegiendo usted a todos sus seres queridos. Si quiere más información o tiene dudas sobre dónde y cómo realizarse la prueba, envíenos sus preguntas que el Dr. Fabián lo estará ayudando. Doctor, una pregunta. Mi esposo y yo dimos positivos al coronavirus, pero los síntomas a mí me duraron solo tres días y él continúa con ellos. El hecho de que sabes que estás positivo es muy importante porque ya sabes que puedes estar en riesgo de contagiar a otras personas. ¿Por qué en el caso tuyo duró más tiempo o menos? Puede ser asociado al nivel de tu sistema inmunológico que es más fuerte para combatir esos efectos del dolor, el cansancio que se presenta en un paciente con COVID, pero el virus sigue activo. ¿Es seguro enviar a mi hijo a la escuela ahora que ordenaron su reapertura? Las escuelas sí tienen pólizas para limpiar el área. Eso es muy importante que ellos horariamente, probablemente cada 30 minutos, estén desinfectando todo. Y así podemos tratar de que los niños no se nos vayan a enfermar. Pero sí es muy difícil de hacerlo, pero es la situación que estamos tratando de eliminar ahora. Es muy importante ser responsable y hacerse la prueba. Si tiene dudas de estar infectado, no olvide que puede enviarnos sus preguntas a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Soy Yubitza Vega, hasta el próximo sábado. Ahora, hablando del coronavirus, mantener nuestras manos limpias. Si tienes la opción entre usar jabón y agua o gel, ¿qué deberías utilizar? Pues te recomiendo que uses jabón y agua, que por todo lado va a trabajar mucho mejor porque vas a tener la oportunidad de sacar todo el mugre que tienes en tus manos. Si utilizas gel, está bien que lo uses también muy bien en todas tus manos. Y después, cuando llegues a un momento donde hay un lavamanos, utiliza jabón y agua otra vez. Hoy en Tu Salud Tu Familia hablamos de las pruebas del COVID-19. Recuerda que los resultados de la prueba de hoy nos indican si estás infectado en el momento, no en el futuro. Esos son los anticuerpos. Si estás positivo, necesitas tratamiento adecuado. Si sabes que necesitas ayuda para las pruebas, contáctanos que estamos aquí para ayudarnos. Todo nuestro equipo profesional de salud está aquí para ti. Nuestro teléfono es el 202-239-0777. Es importante que se hagan las pruebas, mantengan la distancia social. Vamos a salir adelante con todo esto porque sí podemos nosotros, gracias a la medicina y la ciencia, con tal de que ustedes pongan de su parte también. No se les olvide de que nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y nos vemos aquí el próximo sábado a las 11 y 30 en Telemundo 44. Su salud está en sus manos. Adiós. Soy el Dr. Fabián. Quiero decirles que nuestro programa Tu Salud Tu Familia ha sido nominado a un Emmy. Gracias a ustedes por su apoyo y por creer en nosotros. Entendemos que en estos momentos hay mucha incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19. Por eso, en Tu Salud Tu Familia estamos comprometidos en traerles información actualizada y veraz para que puedan proteger de su salud y la de su familia. En el segmento Salud de la Comunidad les comparto información clara sobre el impacto del virus en nuestra comunidad. En Tu Salud Tu Familia Tu Historia. Cuento las historias que nos impactan, nos enseñan y nos inspiran sobre los héroes durante la pandemia. Cada semana les explico en detalle la conexión directa entre el coronavirus y la salud oral. Entrevistas con expertos en el tema y lo último en avances médicos. Y el Dr. Fabián siempre listo para contestar sus preguntas. Tu Salud Tu Familia. Sábados 11 y 30 de la mañana por Telemundo 44. El Sistema de Contorno Corporal No Invasivo de BodyScope para remover la grasa no deseada. Solo en 25 minutos podrás ver los resultados. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Ben Lamed Spa Institute. Gracias. 212-233-8 classroom. 232-233-8 Christmas. 232-233-53. 202-233-5 Scott coughing. 242-233-5爸爸. 252-233- lucky2バイ cuando lejos localmente lo intelligence чиño. 243-233-53.